...de la comida y de sobrevivir más que nada, los que hacían que fueran inscribiendo y se mantuvieran un número constante. Muchachos, ¿saben qué? Aquí no les voy a explicar nada de lo que les dicen. Ya, Marte, o sea, yo estoy hablando como todos acá en frente y cada quien está en su rol y cada quien está practicando. Así que si como quieran les voy a editar, nada más les voy a editar y ya les voy a explicar si entendieron o no y si están inscribiendo sin explicar lo que les estoy editando es un problema. Ya me cansé de la verdad. Entonces no, qué profe.